Bueno, me toca a mí terminar este acto, me toca hacer de lo que en España llamamos coche escoba, recogiendo lo que queda y completando lo que nos han dicho los colegas, las amigas, los amigos que me acompañan y que me han acompañado en Mar del Plata en la presentación de Historia y Debate en el Centro Borges de la Capital Federal y hoy aquí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Decir que el objeto final de este itinerario de Historia y Debate de mi presencia en Argentina es participar en el IV Congreso Nacional de Historia de Entre Ríos y ahora conozco ya Concepción del Uruguay, conozco ya Entre Ríos, pero lo que me ha traído aquí es Amelia Galetti, a quien conozco ya desde hace años y si podemos devolver lo que hemos recibido puedo decir que me ha maravillado su entidad humana y su entidad como historiadora y he conocido aquí su trabajo como docente porque los alumnos de Amelia como los alumnos de Nidia y los alumnos de Carmita me habéis estado, en fin, acosando en lo mejor sentido del término en esos jardines y he podido comprobar en vosotros el trabajo de Historia y Debate porque Historia y Debate somos los que estamos aquí y muchísimos más. A mí me gusta también hablar al final porque Historia y Debate crece hablando y escuchando, sobre todo escuchando mucho y en cada una de estas reuniones para la presentación de nuestras actas y de nuestra red que hemos hecho he aprendido mucho. Por lo tanto, lo primero, completar algunos actos. Las actas del segundo congreso son tres volúmenes, 79 ponencias, 19 mesas redondas, hemos transcrito todos los debates, 157 autores, 1.235 páginas en español, en gallego, portugués, inglés, francés e italiano. Bueno, las chicas han distribuido unos folletos con información sobre las actas y otros con el texto del manifiesto que recién acabamos de elaborar y de difundir, primero por internet y ahora de una manera mucho más directa. Está en preparación una edición en la editorial Hardware de Estados Unidos resumida en inglés. No voy a añadir nada, se ha hablado ya de las segundas actas, lo mejor es poder leerlas, yo sé que, y estudiarlas, es difícil que con estos tres volúmenes sumados a los seis volúmenes del primer congreso, es decir, nueve gruesos volúmenes, no encontremos algún tema que sea de nuestra preocupación como historiadores, tal o cual especialidad o temática de tipo general. Creo con toda sinceridad y con toda modestia, que es verdad lo que aquí se ha dicho, es decir, es difícil hoy estar actualizado en una disciplina viva y dinámica como la nuestra sin tener a mano las actas de los años 90 de historia-debate, que al menos en mi país son elemento para definir las memorias de oposición a los puestos docentes que definen para los tribunales si están actualizados o no esos concursantes. Lo cual nos llena de un enorme orgullo, teniendo en cuenta además que como hemos repetido en la conferencia de ayer y hoy aquí Carmita de los Ríos ha insistido, son unas actas llenas de un número elevado, probablemente cerca de 400 autores que en su mayoría son historiadores, son la infantería de los historiadores. O si queréis, los soldados, los sargentos, los cabos, quizá algún capitán, también algún general, pero fundamentalmente se trata de toda nuestra comunidad académica reflexionando individualmente y colectivamente y con una riqueza en sus resultados realmente interesante. En este sentido la diferencia entre el primero y segundo congreso es grande en favor del segundo congreso. Y lo que hemos hecho desde el segundo congreso en 1999 hasta hoy, en fin, nos da un poco de vértigo, ¿no? De hecho, cuando nos encontramos con colegas que participaron en el primer congreso, al hablar mismo ya notamos que algo ha cambiado, porque el contacto en estos dos últimos años y la participación en el segundo congreso nos ha cambiado la manera de ver nuestro trabajo. Y lo volcamos inmediatamente con nuestros alumnos, todos lo hacemos. Yo me encuentro aquí que los alumnos de Amelia Galetti ya han discutido los 18 puntos del manifiesto. Y se me ha adelantado porque yo he tenido que interrumpir mis clases para venir aquí, pero a la vuelta vamos a empezar con punto por punto discutiendo y escuchando a los alumnos, porque en definitiva, insisto, los alumnos son los que van a hacer, a escribir la historia en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, hablar y escuchar. Para eso, la red digital que hemos creado con motivo de la convocatoria del segundo congreso hacia la primavera de 1999 es ideal, porque es una forma interactiva de comunicarse pues hasta 120 colegas que estamos integrados en las listas de correo electrónico, que consiste en que enviamos mensajes al centro coordinador en Santiago de Compostela y desde allí los distribuimos a este elevado número de colegas en un elevado número de países y de universidades de todo el mundo. Concretamente, tenemos dos listas de discusión. Una, la general, de debate histórico, historiográfico, metodológico, en la que estamos inscritos 985 profesores e investigadores de historia de 45 países y una lista más reducida y más intensa en cuanto a temas, a discusión de temas de actualidad desde el punto de vista histórico e historiográfico, que se llama historia inmediata, más joven, como subred, digamos, dentro de la red general, que es historia de debate y donde participamos 227 profesores e historiadores de 24 países. Paralelamente, tenemos desde hace dos años una página web cuya dirección es www.h-debate.com donde entre 8.000 y 10.000 profesores e investigadores de historia de todo el mundo nos visitan cada mes. La mitad acceden en la página de inglés y la mitad de inglés y francés, que tenemos tres versiones en tres idiomas, y la mitad en castellano. Por lo tanto, esto es un medio extraordinario. Yo decía ayer en mi conferencia que antes no disponíamos y donde cada debate nos sorprende. Es decir, a ver, nosotros que creemos ya que en la medida que reflexionamos sobre estos temas parece que todo está dicho y redicho, sin embargo, siempre hay una sorpresa en cada debate por la propia espontaneidad y la pluralidad de generaciones, de países y de historiografías en cuanto a tendencias, modos de pensar y sentir y practicar la historia que ahí están representadas. Es realmente una agradable manera de vivir colectivamente la profesión, una profesión como la nuestra, que es bastante solitaria en la parte investigadora, visitando el archivo, escrutando los documentos, escribiendo los resultados de nuestra investigación en ordenador, un trabajo solitario que se compensa para aquellos que tenemos la fortuna de estar en el lugar que trabajamos conectados a Internet con esos mensajes que normalmente, pues no más de dos al día, para no agobiar los buzones de correo electrónico de los colegas, nos llegan de cualquier lugar del mundo. Yo suelo decir en el país, en el interior de mi país, o sea, en la Galicia auténtica, que tenemos más suscritos a la lista de historia de debate en la Patagonia y es cierto que en la propia Galicia, que es un país, pues donde lo que son la comunidad historiográfica relativamente reducido. Entonces, en este sentido, explicar este carácter digital de nuestra red y decir algo también sobre el manifiesto. Antes, vuelvo atrás, la inmensa mayoría de los que componemos las listas y de los visitantes de nuestra web somos profesores universitarios de historia e investigadores de los centros públicos de investigación de cada país. Pero la red está abierta a profesores de enseñanza media que cada vez participan más, a estudiantes avanzados, que es un nombre que ya sabéis, me encanta, que he escuchado aquí, y aficionados a la historia, etc. E incluso descubrimos en estos contactos personales, por ejemplo, aquí en Argentina, que hay sociólogos, antropólogos, psicólogos, en fin, politicólogos que siguen con entusiasmo y participan más o menos activamente en los debates en Internet. Las listas y la página web, naturalmente, es una forma privilegiada de seguir al día de las actividades de historia de debate. Pues ahora el manifiesto, mañana, el resultado de la encuesta o en su momento la convocatoria del tercer congreso. El manifiesto, que insisto, lo tenéis, supongo, en vuestras manos, porque se ha distribuido y además está publicado en el primer número de la revista Hablemos de Historia, que edita Amelia Galetti, pues da lugar o es origen, digamos, de una sublista de 24 profesores de universidades españolas de América Latina y de Estados Unidos. Veréis en el folleto que se ha repartido que solicitamos tres tipos de colaboración, porque con un movimiento interactivo nosotros aportamos y solicitamos colaboración, o sea, ser parte activa de lo que, en fin, con todo lo que tiene de reivindicativo llamamos la primera tendencia historiográfica del siglo XXI. La primera opción es solicitar a quien esté de acuerdo con lo esencial de las 18 proposiciones la suscripción del manifiesto. Estamos realizando una segunda lista que se añade a los que hemos redactado este documento refundacional de Historia de Debate. La segunda colaboración que solicitamos es ayuda para la divulgación. Automáticamente esto se ha hecho en muchas universidades. No sé, es muy difícil saber hasta dónde llegan nuestras iniciativas, pero sabemos que se ha reproducido, se ha reenviado por Internet a muchos lugares y tenemos especial interés en cómo se ha hecho en Hablemos de Historia, pues se reproduzca en las revistas académicas habituales. Y, por último, naturalmente, estando en Historia de Debate, pedimos opinión y, sobre todo, opinión crítica que vamos a considerar para la futura revisión, en principio prevista para después del tercer congreso del año 2004, pero que si el desarrollo del debate y nuestras propias reflexiones o los imperativos de la historia inmediata no lo exigen, lo haríamos antes. El manifiesto es una especie de línea editorial, o sea, es la historia-debate oficial, lo cual no contradice para nada, como ahora explicaré, la propia pluralidad de nuestra red, de nuestro foro. Decir, ya para terminar, algunos puntos que pueden complementar las intervenciones de los colegas y amigos, de las colegas y amigas que me han precedido. Primero, que nosotros, y pasa desapercibido en el manifiesto, combinamos lo local, lo regional, lo nacional y lo universal global, ¿no? Es decir, que aquí tenéis esa entusiasta y apasionada, digamos, dedicación al estudio de Urquiza, ¿no? Y que es, digamos, en fin, el tema fundamental en esta localidad, y un tema muy importante para la historiografía argentina, y así estamos todos. Yo, mi último trabajo ha sido preparar los textos para una exposición permanente en una localidad de Galicia que se llama Rivadavia, sobre los judíos en la Edad Media y en la época de la Inquisición, donde tratamos, naturalmente, de aplicar nuestra perspectiva metodológica. Quiero decir, esto para ilustrar lo que decimos en el manifiesto, que el hecho de que nuestra red sea una red global, o sea, si queréis, una multinacional en el mejor sentido del término, si es que lo tienes, espero que sí, de la historiografía, pero al mismo tiempo estamos muy enraizados en la historia local. Yo he hecho toda mi investigación en la historia de la Baja Edad Media gallega. Boris Berenson investiga la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Es decir, somos historiadores, aunque yo soy más conocido por mis trabajos de historiografía y por mi trabajo en Internet, que tengo como de diez veces más páginas publicadas en mis trabajos de historia medieval que en las propias reflexiones historiográficas, cosas que cara al futuro procuraré enmendar para equilibrar mejor, para que se entienda que somos eso, historiadores de oficio, historiadores que trabajamos con fuente, que vamos a archivos y que reflexionamos de una manera colectiva. No voy a insistir, ya lo he dicho, creo que es una gran novedad y que en Argentina tiene un especial significado porque la severa competencia a que nos obliga la academia y la sociedad aquí se agudiza por la propia crisis de la universidad y por la propia crisis del país. Creo que a una situación así la mejor respuesta es primero la continuidad de las actividades académicas a pesar de las situaciones difíciles. Unas colegas de la Universidad de Córdoba me explicaban el esfuerzo que supone la situación económica actual de los docentes argentinos seguir participando en congresos con sus propios medios, ¿verdad? O sea, yo creo que la mejor respuesta para decir sí a la universidad, sí a la educación pública, sí a la esperanza en el futuro de la academia y en el futuro de la república. En ese sentido, la mejor respuesta es la respuesta colectiva, académica, social. Ese grito patriótico con el que se inició este congreso y que tiene que concretarse en la sociedad civil y tiene que venir de abajo que es donde vendrán las soluciones para la lucha por la universidad y la lucha por la estabilidad de vuestro sistema político y para salir de la actual crisis económica y social. Esto es lo que explica que después de las universidades españolas el mayor sostén que nuestra red internacional recibe en este momento viene de las universidades argentinas y sirve a esto para agradecerlo aquí a las y los colegas que me rodean y a vosotros mismos. No es fácil cuando lo que se trata es de sobrevivir individualmente en plena tempestad cogerse de las manos para defender un proyecto intelectual en este caso un proyecto historiográfico. Y latino. Yo he observado en este congreso y en las otras actividades académicas que he tenido aquí en Argentina que hay una doble resistencia a una iniciativa en este caso historiográfica, académica que excepcionalmente no surge ni de Francia ni de Inglaterra ni de Estados Unidos. Una es la resistencia que los países más potentes política, económica y culturalmente de Europa y de América pues claro pueden oponer a una iniciativa que viene de lo que antes se llamaba periferia y también España ha sido periferia hasta hace poco en lo que respecta a Europa. Pero hay también una resistencia interior que a mí me recuerda las lecturas juveniles de un autor Frank Fanon que hablaba de esto. No es como a mí se me ha dicho por parte de colegas vuestros por ejemplo en la presentación que organizó la Fundación Ortega y Gasset en la capital federal el complejo de inferioridad en este caso argentino que también en algún momento sentimos los historiadores y los académicos españoles respecto a la potencia digamos de la historiografía francesa inglesa etcétera. No. Yo creo que no se trata de eso se trata de un problema de autoestima en el sentido de que es necesario cambiar el chip desde el punto de vista de la mentalidad académica de la mentalidad historiográfica y de saber que a veces lo más importante sucede a nuestro alrededor y no lo vemos y no hay que buscarlo en Francia o no hay que buscarlo en Estados Unidos etcétera. Lo sabemos muy bien porque concretamente en Estados Unidos sabemos el enorme interés que despierta Historia de Abate y que despierta todavía más cuando empecemos a trabajar no solo en castellano sino también en inglés. Entonces algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad para valorar lo propio y hacer algo que también está surgiendo en todos los actos que Historia de Abate está haciendo en fin aprovechando mi presencia aquí en la Argentina y es recuperar la tradición historiográfica américo latinoamericana de la misma manera que aquí ayer decíamos que hay que hacer un balance crítico de las grandes corrientes historiográficas normalmente de origen europeo es decir positivismo anal materialismo histórico etcétera pues muy bien eso mismo creo que ya hay colegas vinculados a Historia de Abate que lo están haciendo pero muchos más debéis deben hacerlo es decir recuperar todos los clásicos de la historiografía argentina de la historiografía latinoamericana de una manera crítica autocrítica para ver cómo regresando al pasado podemos regresar al futuro es decir podemos encontrar la identidad en el nuevo siglo de una historiografía latinoamericana eso es algo que desde Santiago Compostera no podemos hacer es algo que tenéis que hacer vosotros y nosotros lo confecemos este marco de libertad de este marco de búsqueda de nuevos paradigmas donde puede encontrar eco digamos y digamos medio adecuado para desarrollarse una nueva historiografía latinoamericana con vocación con vocación global con alcance global yo sé que cuando insistimos mucho que trabajamos en internet que los colegas que se manifiestan más en internet y que se acostumbran más a trabajar en ese medio de comunicación pues pasa esto de que ni son todos los que están ni están todos los que son y a veces colegas muy valiosos muy valiosas desde el punto de vista de sus reflexiones como profesores como investigadores muy vanguardistas incluso pues por razones de carácter o de lo que sea o de dificultad de acceso a internet también pues se manifiestan menos por eso consideramos que no es suficiente con el contacto digital sino que es necesario un contacto presencial nunca acabamos de conocer a una colega a un colega hasta que realmente se produce un intercambio personal internet puede en este sentido ser también una manera de enmascarar cosas o de dar una imagen que no se corresponde con la realidad pese a todo yo os animo a incorporaros a internet una vía para nosotros ideal creo que puede ser suscribiéndose a la lista de historia y va a tener que participar activamente porque no se pierde el tiempo algún colega me dice bueno pero es una pérdida de tiempo no es una pérdida de tiempo internet puede hacer que cuatro ideas que tengamos claras lleguen al último lugar de la última universidad de este de este continente y del continente europeo y otros ¿verdad? cosa que es muy difícil por los medios académicos convencionales tenemos en un proyecto espero que el año que viene se haga realidad la edición de una revista digital donde yo os puedo asegurar porque es la experiencia de mi página web personal que habrá pues la diferencia puede ser de uno a cien es decir lectores de nuestros trabajos en internet también porque tenemos un medio ideal para difundirlos que es una red de historiadores especialmente extensa que probablemente no tiene parangón no lo digo solo en castellano que eso es obvio sino también en otras lenguas quiero decir su carácter internacional internet es además el contrapeso horizontal a una academia en la que nos movemos como docentes como investigadores jerárquica en su estructura quizá demasiado en todo caso es necesario porque el saber se transmite pues en la relación profesor-aluno y que eso se ha proyectado también en la propia estructura y relaciones entre los propios profesores entre las propias universidades entre las universidades de diferentes países todo eso necesita un contrapeso horizontal que internet lo facilita enormemente la metodología la historiografía la teoría de la historia es el territorio común que nos une historiadores de muchos países de muchas especialidades que trabajamos en periodos cronológicos muy distintos pero no todos estamos interesados o tenemos la capacidad para estar en este territorio común que sabemos de entrada que es minoritario pero todos nos beneficiamos de los resultados de nuestras reflexiones yo le diría a aquellos colegas que solamente hacen el trabajo empírico que nuestra disciplina yo le pediría el mismo respeto que Carmita de los Ríos decía tenemos nosotros hacia la historia tradicional pero al revés o sea el respeto para aquellos que hacemos el doble trabajo es decir la investigación empírica y la reflexión porque creo sinceramente que la historia para los que entendemos que sigue siendo una ciencia si no evoluciona si no muestra cierto dinamismo simplemente muere o se esclerotiza y puede ser digamos ocupada por otras disciplinas más dinámicas por ejemplo a mí me preocupa especialmente aunque creo que no va a ejercer demasiada influencia el intento imperialista de la literatura y de la escritura de la historia para convencernos que la realidad que nosotros reproducimos la realidad pasada que nosotros producimos puede ser incluso virtual puede existir o no a mí eso me preocupa enormemente y creo que si nosotros no nos fortalecemos metodológica historiográfica y teóricamente pues siempre seremos digamos los siervos de otras disciplinas que intentan convencerlos de lo que nosotros no somos y no queremos ser termino diciendo algo que me parece esencial historia de debate ahora se manifiesta con su propia posición historiográfica con un movimiento intelectual en diálogo crítico con otras tendencias que existen pero eso no quiere decir que obviemos la pluralidad que existe en nuestro foro que existe en nuestra red yo sé que esto choca y ya lo expliqué ayer pero para nosotros es absolutamente imprescindible es decir nuestra propia posición ahora expresada en el manifiesto del 11 de septiembre del año 2001 se nutre del diálogo y del debate y si ese y eso exige posiciones historiográficas contrapuestas nosotros hacemos un gran esfuerzo para que todo el mundo se sienta cómodo en nuestros debates cualquiera que sea su posición historiográfica incluso política con independencia de que nosotros somos una corriente historiográfica progresista renovadora como lo han sido todas las grandes corrientes que han hecho posible que la historia exista como ciencia social empezando por lo propio positivismo en su momento y después por la escuela de análisis y materialismo histórico pero somos tremendamente abiertos a todo el que piense distinto de nosotros porque ese es el alimento que nos nutre y que nos hace pues avanzar como tendencia historiográfica me falta un detalle con el que no puedo marcharme de aquí sin decirlo nosotros estamos hablando mucho del compromiso del historiador pero hemos conocido en la Argentina un caso realmente de escándalo de un historiador que se llama Raúl Dargolf de la Universidad del Estero autor de un libro titulado El Santiago de Egazo que es un estudio histórico sobre la revuelta popular de 1993 en Santiago del Estero y que recién conocemos ha sido acusado por uno de los políticos corruptos que han provocado la revuelta en 1993 en Santiago del Estero y está pendiente de un juicio en el que se le solicita sentencias de uno a tres años de cárcel y una cuantiosa indemnización económica nosotros aprovechamos esta reunión como lo hemos hecho en los otros lugares de Argentina donde hemos estado para deciros informaros que hemos iniciado una campaña de solidaridad académica internacional con Raúl Dargolf un miembro activo de nuestra red académica para que en Santiago del Estero donde no hubo ni no hubo no se juzgó ni a los políticos corruptos ni a los manifestantes que quemaron sus casas y la casa de gobierno en el tribunal de justicia y tal y el único juzgado ha sido como tantas veces el mensajero el historiador que contó la historia no lo permitamos no nos preocupa mucho porque es un precedente peligroso en el mundo que viene que los historiadores no podamos tener la libertad de cátedra la libertad de docencia la libertad de investigación y de expresión que exigimos para nuestro trabajo nada más y muchas gracias gracias